Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Macarena Martín, nadadora de Madrid, del Gredos. Hola Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, ¿cómo van los estudios, los entrenamientos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues bien, aquí estamos, entre exámenes y entrenamientos, como se puede. Poco a poco, ¿no? Sí. Bien, pues hoy te quería hacer un par de preguntas, a ver cómo te está yendo todo el proceso y ver cómo van transcurriendo todas las etapas. Vale. La primera pregunta es, ¿cómo fueron las primeras comunicaciones con AGM? ¿Cómo fue toda la información que te estuvimos pidiendo para el e-profile, para enviarse a los entrenadores? Pues, primeramente, contacté con una persona y, bueno, más bien mi madre se encargaba de mandar todos los tiempos y tuve que mandar todos mis tiempos de natación, todas mis notas, todos mis certificados de que yo tenía títulos de inglés y todo eso. Además, mandamos alguna foto para tener un e-profile que fuese atractivo a los entrenadores. Y no mucho más, en principio, contactamos con una persona y, bueno, yo la verdad que mi madre se encargó mucho de mandar todas esas cosas. Claro, y así ya, a partir de ahí, teniendo toda esta información, pues ya podíamos contactar con los entrenadores y que fueras atractiva para ellos para que te pudieran estar interesados en ti. Muy bien, me alegro. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo están viendo las comunicaciones con los entrenadores? ¿Cómo viste desde el principio a ahora? ¿Cómo está transcurriendo todo? La verdad que bastante bien, porque primeramente, pues los entrenadores contactan contigo, con AGM, vamos, y después me llega la información a mí o directamente el entrenador me lo dice a mí. A mí contactamos siempre por e-mail y la verdad que muy bien, son muy rápidos al contestar y la verdad que yo, pues he necesitado mucha ayuda de AGM para contestarles y saber qué decirles porque, pues obviamente no sabes qué contestarles. Y la mayoría de ellos, pues quieren hablar por Skype para conocerte y para hacerte más preguntas y les mandas una carta de presentación y ellos, pues, acorde con lo que tú pongas ahí, que más o menos, pues como te vendes más o menos, pues ellos ya te leen y te hacen más preguntas, tú tienes que mirar en sus páginas web para hacerles preguntas a ellos y que noten que hay interés. No sé, la verdad que están muy bien. Qué bien, me alegro mucho que todo el proceso esté yendo tan bien y que estés cómoda con ello y que te podamos estar ayudando en todo el proceso. Y a la hora ya de cuando estás casi tomando esa decisión, que ya estás, pues, en el paso de tener dos o cuatro universidades para elegir, ¿cómo te estamos ayudando en el proceso de darte información, de investigar las universidades para que finalmente puedas decidir, me voy a esa universidad? Pues, la verdad que me habéis ayudado mucho. Me dais toda la información hecha. Yo me meto en la página web y es verdad que te puedes meter a ver unos detalles y eso, pero vosotros sois los que os encargáis de hablar con los entrenadores la parte de las becas. Vosotros me mandáis toda la información, bueno, tú especialmente me mandas toda la información en un email y me pones la universidad, donde tengo que mirar los majors, el tipo de navegación. Vosotros me habéis ayudado prácticamente a todo. Todo lo que tengo, todo lo que he mirado, es prácticamente por vosotros me lo habéis mandado y yo ya, pues, me he informado en la página web y he seguido mirando. Pero prácticamente el 99% de la ayuda ha sido vuestra. Qué bien, pues me alegro que te estemos ayudando a tomar esa decisión y que dentro de unas semanitas podamos ya descubrir al final a tu universidad. Elijas que seguro que tienes muchas ganas ya de tomar ese paso. Y unos nervios. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, que esperemos que todo te vaya genial esta semana, que ya sabemos la que viene, que es la final de exámenes y de entrenamientos y que poco a poco vayamos trabajando juntos para ya poder llegar al final, que es la meta de todo este proceso y que puedas vivir una experiencia inolvidable ya a partir del agosto del año que viene. Esperemos. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por todo y esperemos que te vaya muy bien y mucha suerte en los exámenes, ¿vale? Nada, muchas gracias a ti. Un besito. Chao. Adiós. Chao.